...frente a todos los demás equipos de la capital, el Arsenal no pierde en un clásico dondinense en los últimos 31... ...para jugar suponemos que en el medio campo, en lugar de Pires... ...bueno lo ha hecho... ...el partido lleva 13 puntos de los 15 posibles, un equipo por lo tanto que está en racha, que quiere continuar... ...dilantera del Arsenal, ha sacado Van Persie, busca ahí a Henry, luego viene al cruce el Karkuri... ...al final le saque de banda a favor, le da falta el jugador del Arsenal, deja seguir el colegiado... ...el Karkuri ha metido bien esa pierna... ...como largo el francés, no hay fuera de juego, vamos a ver Henry dentro del área, disparo de Henry en dos tiempos... ...Fortune para el Karkuri, tiene que retrasar más el balón para... ...toda la ventaja para Cambo... ...también el Karkuri toca, demasiado largo... ...Romedal ha jugado para el Karkuri... ...a lo largo ahora del Karkuri, intentaba buscar la espalda y de... ...donde Ljungberg para Henry... ...altió la pierna de nuevo el Karkuri... ...y el saque de esquina, el primero del partido para el Arsenal... ...ha tocado Ljung, atrás el Karkuri... ...vuelve ese balón para Ljung, Van Persie... ...o a Fordion, lo hace en corto para el Karkuri... ...a lo largo del Marroquí, demasiado ahí no puede llegar... ...Oasesk... ...le falta... ...vamos a ver... ...y no creo que le favorezca... ...es un extremo, tiene más del borde, más centro... ...Fortune, down... ...está por ese balón largo... ...en muy malas condiciones, todos por alto... ...es muy difícil poder marcharse de los dos centrales del jugador... ...para Henry, el taconazo de Henry, Van Persie... ...la plota queda suelta y al final ha despejado el Karkuri... ...que gran habilidad... ...le dejaba prácticamente jugar hasta dentro del área... ...y así te crea mucho peligro el Arsenal, claro... ...que te lleve el balón, que toque... ...si no presionas, hay que jugar atrás... ...ahí para el Karkuri... ...825 de la primera parte, sigue el empate a 0 en el marcador... ...ha bajado ese balón Barlet... ...intentaba llegar... ...del Charlton... ...por dos goles a cero... ...si vuelve a caer, puede ser él... ...un juego para el Karkuri... ...en corto para Fortune... ...ahí toca el Charlton, que no tiene prisa... ...cuando está controlando... ...solo hacer Karkuri... ...atacado atrás... ...perdió la acción el Charlton, sale Henry... ...ha mejorado mucho Vieira con respecto a los primeros minutos... ...en los que destacamos su imprecisión... ...ahora está recuperando, entregando bien la pelota... ...peleando... ...se balón, vamos a ver... ...puede intentar el Charlton, puede tener la oportunidad... ...hace mucho tiempo ya que no remata sobre la portería de Almunia... ...a ver si a balón parado... ...puede crearle peligro al Arsenal... ...ahí está el Karkuri que pone el balón en el suelo... ...parece Murphy también, está Holland... ...un poco lejos está, pero... ...bueno, Karkuri golpea muy bien el balón... ...ha llegado ya un descanso... ...el del Newcastle que ha ganado de momento... ...gana el descanso 2-0 al Birmingham City... ...esto sigue en juego... ...vamos a ver la falta, está preparado el Karkuri... ...el balón, el disparo del Marroquí... ...que golazo acaba de marcar el Karkuri... ...como le ha pegado a ese balón... ...nada ha podido hacer Almunia... ...ha empatado el partido del Charlton... ...minuto 44 de la primera parte... ...el Karkuri que ha sorprendido con un disparo fortísimo... ...y empata el partido... ...bueno, habíamos advertido que es un futbolista... ...que le pega muy bien a la pelota... ...para mí la barrera está mal colocada... ...luego se quita... ...de la trayectoria del balón... ...y Almunia para mi gusto también lento... ...vamos a ver ahora... ...Sesk... ...es que se quita... ...que ha sacado el Karkuri... ...con potencia y con colocación... ...bueno, vuelve a empezar el Arsenal... ...a época hacía tres partidos que no recibía un gol... ...el último conjunto que había marcado... ...un tanto... ...ha conseguido... ...empatar el partido Carlos... ...un partido que como decimos... ...no es el Arsenal que nos venía... ...acostumbrado estos tiempos atrás... ...la temporada pasada, el comienzo de esta... ...lo va muy bien en defensa... ...y este es el gol del empate... ...con él nos vamos a despedir... ...vamos a hacer una pausa enseguida... ...estamos con la segunda mitad... ...esta jugada... ...aparece Ljungberg... ...el taconazo de SES... ...y el gol... ...vaya taconazo de SES... ...podemos decir que han sido... ...dos llegadas importantes... ...y dos goles... ...marcados ambos por el sueco Ljungberg... ...que remata perfectamente... ...a la derecha de Hailey... ...que da bien... ...y Ljungberg... ...un llegador... ...extraordinario... ...levanta la cabeza además... ...siempre un buen detalle... ...y bueno ahora... ...evidentemente... ...se va a complicar muchísimo... ...el partido para Charlton... ...bueno pues sexto gol... ...ya de Ljungberg... ...en esta temporada... ...senderos como SES... ...como Almunia... ...son inseparables... ...son los tres jugadores que van... ...se de jugadores de un... ...equipo tan importante... ...como el Arsenal... ...yo creo que solo puede ocurrir... ...en Inglaterra... ...siempre solamente para ir a... ...a Londres... ...al centro de Londres... ...porque creo que para ir a ciudad deportiva... ...no solo hay que ir en coche... ...sino que además... ...es imposible llegar si no sabes... ...vamos a ver... ...ese centro el área... ...el remate de cabeza... ...la se ha quedado... ...parece que lo va a intentar... ...antes le han tocado el balón... ...ahora es directo... ...pero ahí lo va a intentar... ...de nuevo el marroquí... ...el Karkuri... ...que ya hizo en el minuto 44... ...el empate a uno... ...en una posición similar... ...y ahí lo va a intentar de nuevo el Karkuri... ...mejor colocada la barrera en esta ocasión... ...cinco hombres... ...seis... ...con la aparición de Ecclissi... ...el disparo contra la barrera... ...atrapado bien Almunia... ...bueno pues... ...estaremos todo... ...tener un atras... ...van Persi... ...monte a golazo para Henry... ...salga contra el Arsenal... ...puedo llevar mucho peligro... ...demasiado largo... ...se echó ese balón... ...y seis en liga... ...lo lejos de los... ...quince goles que lleva... ...Tierry Henry... ...deja el Karkuri... ...que sea el balón por la línea lateral... ...y que sea... ...Joung el que... ...tenta llegar... ...Klissi... ...y al final pierde el balón... ...el Arsenal... ...todos los futbolistas... ...visitantes... ...y por lo menos está... ...consiguiendo... ...ha sacado ya el Munia... ...vamos a llegar al minuto 15... ...de la segunda parte... ...gana 2-1 el Arsenal... ...hay falta clara del Karkuri... ...falta peligrosa... ...y en esa acción... ...sobre Van Persi... ...sí llegó tarde... ...ante el regate... ...del holandés... ...y bueno esta es una posición... ...perfecta para Tierry Henry... ...se ha hecho baño ahí... ...Van Persi... ...madre mía que entrada... ...el Karkuri... ...un sido así de roja... ...a la altura de la rodilla... ...con los tacos por delante... ...Hanry ha jugado para Klissi... ...no ha podido devolverle la pelota a Klissi... ...intenta llegar también a Henry... ...se le adelanta bien ahora... ...ese primer plano no parecía... ...que estuviera lloviendo ya sobre Londres... ...ojo ahí ese balón... ...ese error... ...le queda el balón a Van Persi... ...qué golazo ha marcado Van Persi... ...en un nuevo error... ...de la zaga del Charlton... ...ha tenido muy pocos... ...pero los pocos que he tenido... ...los ha aprovechado el Arsenal... ...la marca... ...Van Persi envía ese balón largo... ...para Henry... ...con él está el Kerkuri... ...vamos a ver dentro del área Henry... ...está agarrando el Kerkuri... ...le ha pitado... ...ha tirado falta de Henry... ...no lo es... ...del... ...Arsenal pero... ...tuvo momentos Bartlett... ...yo creo que... ...ha hecho un buen partido... ...la pasada Johansson... ...o sea que tampoco es una... ...gran alternativa en ataque... ...el Kerkuri... ...no ha tenido muchas complicaciones hoy... ...hoy... ...pero... ...se le ve que no tiene subida... ...41... ...y gana... ...y pierde 3-1... ...se envía largo a todo... ...el protagonista... ...el Jimberg sin duda... ...aquilado... ...los tres puntos importantes... ...al Arsenal... ...importantísimo el triunfo... ...por el resultado... ...producido hoy en Anfield... ...entre Liverpool y Chelsea... ...con victoria... ...del conjunto de Mourinho... ...el Arsenal gana... ...sin despeinarse realmente... ...parte cuando marcó muy bien... ...en el medio campo... ...no dio espacio... ...para respirar... ...a los futbolistas del Arsenal... ...no obstante... ...era de prever que...